Hola amiguitos, hoy estamos aquí que le vamos a dar una sorpresa a mi hermano que estoy aquí con mi madre y con mi padre que está en la tienda de juegos y hoy le vamos a dar una sorpresa a mi hermano que siempre ha querido tener que es esto amiguitos, mira es la camiseta de Arnazar con los pantalones que mi hermano siempre ha querido tener amiguitos así que ahora le vamos a dar una sorpresa vení, vení espero que le va a encantar amiguitos porque es súper famosa amiguitos, esperad y ahora volvemos, para ver amiguitos, vamos a ir a dar una huerta no sabe dónde, por aquí, por allá y mi hermano no sabe auténticamente nada, pero nada, nada amiguitos, vamos a contar hasta 5 para que os suscribáis a mi canal venga, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 bueno, vamos a ir a dar una vuelta por aquí que mi hermano no sabe nada solo mi padre, mi madre y yo ya está porque es una sorpresa que él siempre ha querido tener él está un poco resfriado y la mostrura es la noche yo le doy a los comentarios como se va a poner mi hermano cuando le enseñemos las amiguitas yo le doy a las amiguitas y eso le doy a las amiguitas y eso le doy a las amiguitas y eso le doy a la espalda hola amiguitos yo te voy a dar vueltas que estás grabando que va? vamos a ir dando vueltas y usted de que? hay que ir grabando que le ha enseñado a uno algo tenis planeado no? algo? algo muy bonito muy bonito y muy precioso donde vamos debilito? no se que? el esta el va andando y ya esta donde vayemos vayemos no? el anda para antes no ha saludado ni a la cámara ni nada que? por que grabais? porque tenemos una sorpresa una sorpresa? para mi? no para ti no es para mamá? para mamá? para ti? ah entonces no sería una sorpresa para la bolita? si que sorpresa? que hago? a mi no me habéis dicho nada que hago? no se se lo doy o no? dárselo a ver jajaja 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 que es? yo que es? vamos a abrirlo mira eso que es? si ya esta llamando que es amiguito la nueva equipación que querías originar De Al-Nazar, de su jugador favorito Con el sello de la vida Si os gustan mucho las camisetas Estaba él loco Por esta camisa, chicos Vamos a apartarnos Aquí, venid Estaba loco, eh, por esta camisa Está guapísima ¿Quieres poner la camisa? ¿Ve cómo te queda? Venga, vete la ira, ¿él no te lo cree? Él está flipando ¿Te ha gustado? Mirad, amiguito, cómo le queda Ahora ya sí es Ronaldo Porque juega en su equipo, mira Las cartonas Vienen el 7, mira Espérate Antes de esto Ponte a los arte Ponte a los arte Ponte a los arte A ver, no te queda Yo soy la canina Qué chula, amiguito Más mejor un paseo motor Mira Hay bolina Atrás en el 7 viene Aquí atrás viene el sello de De Darte la vuelta Qué chulada, amiguito Las nazar, mira Pase de poder Chicos, también os quiero decir Que esta camisa No la tiene cualquiera Solo la tiene 12 personas Aquí en España hemos leído Que la tienen 12 personas ¿Vale? Y bueno, nos ha costado Comprarla ¿Nos ha costado tela? Sí, sí Tela ¿Por qué no la buscamos? Y para ese modelo Usted cuente el tablito Venga Claro, cuéntete Ponte ahí Y te viene para acá Y hace la celebración Y ya terminamos Venga, así ¿Vale? Venga, ponte ahí Cuando venga Ahora volvemos, chicos ¿Vale? Cuando estéis preparados Hola, amiguitos Estamos aquí Para darles la presentación A Cristiano Ronaldo Jr Exacto ¿Vale? Vale, vale, venga Vamos a presentarlo Con todos ustedes Cristiano Ronaldo Y su celebración Chicos Aquí ha quedado el Con su maravillosa Exclusiva Lo que pasa Como es color amarillo Como que tiene bichitos Ahora Sí que te digo Y se le pegan los bichitos Hay algunos bichitos Miren Porque el amarillo Trae a los bichitos Lo que sí os digo Que la camiseta Y esta equipación Me encanta Super chula A mí me gusta muchísimo Bueno Y así que Ahora una entrevista ¿Qué opina usted De lo que le ha venido? ¿Le ha gustado? ¿Cuánto le da A la equipación? Un 10 Un 10 Un 10 Amiguitos Le da un 10 Bueno, vale ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Bien? ¿Y qué más? Feliz Feliz Como Ronaldo ¿No? Sí Amiguitos Es que le da Feliz Amiguitos Es que está flipando Es que le da un poquito De vergüenza Está flipando Él no se lo creía Amiguitos Vamos a dar una vuelta Y ahora volveremos ¿Vale? Para terminar el video A ver A ver Que se ve por ahí Venga ¿Yo? Ah A ver A ver Tirarte ahora por aquí David ¿Vale? A ver A ver Le tiramos uno Este otro Este es mejor ¿No? Tío Qué largo Vámonos Vámonos Y a la manuela. Y a la manuela. Y a la manuela. A la por aquí. A la por el tubo. Ya. Ya. 3, 2, 1. Ya. Ya. Agarra Belito. Agarra. Bueno amiguito. Espero que os haya gustado este video. Dale like. Comenta. Comparte. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Adiós. 1, 3, 1. 2, 2, 3. Chao. Chao.